¡Apuyapé! ¡Apuyapé! Sí... No... Se cortó... No, 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 estoy mal... Esto no es lo mío... No... Estoy aburrido... Sea amigo... Acompáñenos... Ya sea donde tenemos que ir... Basta de ruidos molestos... Estrés... Computadores... Wifi... Whatsapp... Por eso llegamos... Hasta el centro de eventos costumbristas... Rincón del Águila... Ubicado en la localidad de Águila Sur... En la comuna de Paine... Esto es en la zona sur... De la región metropolitana... Casi en el límite... Con la región de O'Higgins... ¿Qué haremos en este lugar? Lo pasaremos increíble... Porque aquí se reúnen todas... Las actividades que nos gustan... A los chilenos bien plantados... Desde carreras a la chilena... Hasta la mejor cocina... Vamos a ver si nos recibe... El artífice de todo esto... Don Héctor... Tito Águila... Hola Don Tito... Hola Fernando... ¿Cómo te va? Mucho gusto... Igualmente... Gracias por recibirnos... Bienvenido... Muy bienvenido... Acá en su casa... Oiga... Muy lindo todo... Estábamos... Viendo ahí... Vaya de las... De las cosas que tiene... Y tiene todo bien... Bien armadito... Sí... Llevamos 10 años trabajando en este proyecto... Estamos... Impulsando este proyecto de rescate cultural... De... Rescatando tradiciones... Y estamos férreos... En este... En este proyecto... Oiga... ¿Hace cuánto empezó con este proyecto? Nosotros partimos hace 10 años... Con... Lo inicial... Lo primero que hicimos... Nosotros fue una trilla de yegua suelta... Perfecto... La verdad es que siempre ha estado el apego... Y el arraigamiento... Al tema... Al tema de campo... Entonces... Para nosotros es un... Bueno... Es una pega... Es un trabajo... Pero es un trabajo... Que lo hacemos con mucho agrado... Sí... Porque me imagino... Y aparte lo hacen en familia... Nosotros lo hacemos en familia... Este es un proyecto familiar... Héctor Tito Águila... 39 años... Técnico agrícola... Su amor por las costumbres campesinas... Lo llevó a formar... Este centro de eventos... Hace 11 años... Lleva dos décadas casado... Junto a Mónica Galás... Martín... Es el único hijo de esta familia... Que disfruta concho... De su parcela de 8 hectáreas... En Paine... Bueno Tito... Y este fue todo un... Más encima se hace como proyecto familiar... Sí... Es un proyecto... Eh... Que nace... Partir de un gusto... Por las tradiciones... Chilenas... Y... Y mirado también como una actividad económica... Como... Un proyecto de agroturismo... Así que... Queremos permanecer... En el tiempo... Queremos que lo que se hace en el campo... No se pierda... Estamos... Estamos muy propensos... Y muy susceptibles a... A que las raíces... Y todo este tipo de costumbres se pierdan... Entonces... Nosotros creo que contribuimos con una... Un granito de arena... Para el rescate de las tradiciones... Bueno Tito... Ya... Nos estamos acercando ya... A uno de los sectores... Acá... Del centro de eventos... Y aquí es el Picadero... ¿Qué pasa aquí en el Picadero? Mira... Aquí en el Picadero... Nosotros hacemos... En esta oportunidad... Las fiestas que hacemos... Muestras de... De este tipo de... De actividades relacionadas con los caballos... Ya... Y para febrero... Nosotros compactamos la tierra... Ya... Apretamos firme esto... Y hacemos... La trilla... Llego a suelta... Perfecto... Perfecto... Así que este es el lugar donde... Aquí se hace la trilla... Y también hay toda la muestra... Aquí se hace la trilla... Y se hace... Y se hace... Todo lo que tiene relación... Bueno ahora vamos a ver un topeito parece... Aquí vamos a mirar un poquito... Un topeo... ¿Quiénes son aquí los... Los amigos que están... Ven... Los amigos que andan aquí son vecinos... Ya... Perfecto... Son vecinos de acá que... Vienen a trabajar sus caballitos... Que vienen a trabajar los caballos acá... Oiga... Entiendo que hay una actividad... Pronto acá... Mire... Nosotros vamos a tener una... Una tremenda fiesta... El 8 y 9 de noviembre... Que es la fiesta de la esquila y la cerveza... Ya... Fiesta en la cual nosotros esquilamos... Aproximadamente 200 ovejas... Mostramos todo el proceso de la lana... Y... Y... Tenemos una feria... Una feria artesanal tremenda... Eh... En... En... En lo que es relacionado a los tejidos... A las lanas... A todo el proceso de la lana... En sí... Y... Junto con eso... Tenemos actividades... Acá... Actividades de caballo... Tenemos gastronomía típica... Una feria de más de 20 puestos de gastronomía típica... Perfecto... Folklor en vivo... Durante todo el día... ¿Cuánto público llega más o menos? Nosotros esperamos... Contamos siempre... Más o menos... Con unas... Cinco mil a siete mil personas... Ah... Buena cantidad de público... Esa es la cantidad de público que convocamos... Y la idea sería ir... Sumando un poquito más gente... Para que esta cuestión se haya... Se vaya... Sustentando... ¿Qué otro evento importante hay acá... En el centro del Águila? Nosotros durante el año... Tenemos agendado... Tres eventos importantes... La esquina y la cerveza... Que es el 8 y 9 de... Noviembre de este año... 2014... Tenemos la... Trilla y Egua Suelta... Que siempre hacemos la primera semana de febrero... Ya... Que estaría siendo en este caso... El 2015 ya... Y tenemos la fiesta de la chicha y el chancho... Que esa... Sería en mayo del 2015... Esa está buena... Esa es muy buena... Bueno Tito... Ya que estamos acá en el picadero... Veamos si podemos andar a caballo... Un poquito... Así... Sería buena idea... Vamos a hablar aquí con los... Con los amigos... Con los hombrones... A ver si no... Son conocidos... Cómo nos van a prestar a un caballo... Si... Son buenos... Son buenos vecinos... Hola Rafita... Vamos a decir cierto... Podrías prestar... Los... Los caballos... Para dar una... Una vuelta... Don Rafa... Por supuesto... Héctor Tito Águila... No practica ninguna actividad ecuestre... Salvo unos tranquilos... Paseos familiares a caballo... Esto es un gusto personal... Que se da en la parcela... En que nació... Se crió... Y forjó su propia familia... Yo estoy maravillado... Al descubrir un lugar... Que no sabía que existía... A sólo 50 kilómetros... Del centro de Santiago... Bueno Antito... Y... ¿Cómo anduvo? Bien pues... Usted es hombre de caballo... Bien... Yo no soy muy de caballos corraleros... Pero... Pero algo... Le pegamos la cosa... Oiga... Echame una topeadita... Ya está... Yo les voy a herrar el guacho... Ya... Mira Antito... Ahí vamos topeando... Ahí vamos topeando... Ahí, ahí, ahí... ¿Echame una palabra a mano? Ve... Mire poventito... Ya no va... Ahí, 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 ahí... ¡Ay, ay, ay! Ahí nomás. ¿Cómo estuvo la experiencia? Buena, pues. Muy bonito. ¿Y usted se atreve a echar a la topea o no? Por ahí está. Es impecable. Ahí, ahí, ahí. Ahí nomás. Por ahí estamos. Vamos allá. Ya anduvimos a caballo, cumplimos nuestro objetivo, así que ahora vamos a conocer más cosas de su centro dentro. Vamos a ver a un amigo de acá de la zona, de Águila Sur, a un escultor en madera. Bueno, Tito, y aquí estamos con lo prometido, el escultor, oiga. Bueno, aquí Fernando, yo quiero presentarle acá a un vecino de Águila Sur. Él se ha especializado en las esculturas en madera. ¿Su nombre? Mi nombre es Pablo Vera. De las esculturas, es una pasión que la he ejercido desde niño. ¿Toda la vida? Toda la vida. ¿De quién la aprendió? De nadie. Don Pablo, ya que estamos viendo esta preciosa escultura, ¿nos puede mostrar cómo se empieza a elaborar algo así? Bueno, aquí estamos viendo, él trabaja solo, con su motosierra. Ahí lo estamos viendo, cómo está labrando el árbol para estar dándole forma a un Águila. Y mientras sigue trabajando Don Pablo, vamos a recorrer más cosas de acá, del centro del Águila, y vamos a ver, en un rato más, cómo van los avances de esta gran escultura. Bueno Tito, ya nos acercamos a la hora del cordero. ¿Está bien? ¿Está bien asadito ya? Mire, le falta un poquito. Este cordero, el proceso, más o menos, son como cuatro horas. Ya. Para que quede bien cocido por dentro. Hasta el hueso tiene que quedar cocido. Así que le falta un ratito. Porque tengo mi tesoro. Y, mientras tanto, lo voy a invitar a hacer otra de las actividades que son representativas de nuestro campo chileno, que es una esquila de ovejas. ¡Vamos pues ya! Bueno Tito, ¿y aquí estamos? A ver, ahora, la esquila de ovejas. ¿De dónde traen estas ovejas? Bueno, estas ovejas son criadas acá. ¿Son criadas acá? Claro. ¿Cuántas son las ovejas que tiene aquí, más o menos, que cría anualmente? Criamos nosotros como 40 ovejas, cada temporada. Una carnera que todo me da. Bueno mire, ya estamos viendo ya como... empieza a quedar peladita para la época de verano. Sí, pues así queda para que den una lana nueva, una lana bonita. Oiga, es difícil aquí poder ayudar, porque podemos salir perjudicados. No, hay que saber hacer la pega, porque si no uno puede... ...pues... ...ahí. ...ahí. ...mire cómo vamos. ...ahí. 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 Y la vamos a lavar allá donde están las señoras con la lana. Ellas la van a lavar, la vamos a meter arriba de un somier, antiguo, un somier de esos de reja, y las viejas la van a azotar con un palo, porque esa es la forma de... ...antigua... ...de cómo se lava la lana. Yo tengo una yunte, güeyes, una chancha y un caballo, una pequeña parcela... ...cuatro gallos. ¡Pucha! ¿Ves que yo no soy bueno para paliar? Parece que las mujeres son mejores para paliar, ¿no? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Bueno, venimos en la esquila, po, tontito, y nos hemos acercado hasta veces ya al Cordero. ¿Cómo estamos allá? No, ya estamos casi a punto. Nos faltan... ...unos... ...veinticinco minutos más, vamos a estar listos. ¿Desde qué hora que lo tienes? De las ocho de la mañana. ¡Ay, ay, ay! Son las dos y siempre el proceso más o menos es entre... ...cuatro a cinco horas. Llamo Fernando, entonces ahora... ...yo lo voy a invitar a hacer un saludo... ...para que... ...para que más ratito le sigamos... ...encantado, pues ya. ...mostrando algunas otras actividades. ¿Este es un chuico? Este es un chuico de quince litros. ¡Mire! Estos eran los que se usaban... ...los que se usaban antiguamente. ¿Ahí al hombro? Al hombro de gil. Oiga, un saludo. Agradecido por estar acá. Mi nombre es Belén Santibáñez. Tengo 16 años. Vivo en Melipía. Bueno, yo me dedico a correr y a los estudios, obviamente. Yo voy a participar aquí en el rodeo femenino de Padre Hurtado... ...con mi compañera Cintia Valenzuela. Aquí le presento a mi compañera Cintia Valenzuela. Dino, ¿qué sientes tú haber corrido los rodeos femeninos? No, es algo... ...algo muy lindo correr los rodeos. Sobre todo los escolares femeninos, rodeos normales. Siempre, siempre he corrido desde los siete años. Así que, algo muy lindo para mí y nunca lo voy a dejar. Belén y Cintia fueron parte de la casi veintena de colleras de mujeres... ...que participó en el rodeo promocional femenino disputado... ...durante la Semana de la Chilenidad en la Reina. Dos jóvenes apasionadas por el deporte huaso con grandes ídolos. A don Juan Carlos Loaiza, don Eduardo Tamayo... ...al criados Palma de Peñaflor, don Alfredo Moreno... ...y al Mane Mallea, que es de Melipilla. Eduardo Tamayo, una leyenda... ...a la cual conocieron en el Parque Alberto Hurtado. Acá vamos a ir a saludar a don Eduardo Tamayo. ¡Hola! ¿Bien y usted? ¿Cómo estás? ¿Bien y usted? ¿Cómo se llama el caballo? Es bonito. ¿Qué siente? Eh... Una alegría enorme... ...es conocerlo, porque yo solamente lo veía en la tele... ...y aquí... ...lo conocí. Me siento feliz. Tras ese emotivo encuentro... ...les llegó la hora. Belén y Cintia, a actuar. Él es pueta. Me lo compraron hace cinco meses... ...y la primera vez que corrí... ...fue en el Rodosco de María Pinto. Bueno, ahí se portó súper bien... ...y se trabaja de tres... ...y una de... ...de cuatro. Bueno, él significa mucho para mí... ...ya que es mi caballo regalón. Lo quiero mucho. Y como que yo... ...a él lo entiendo... ...y él me comprende a mí. Bueno, lo primero va a la escuela... ...que es lo principal. Música Ya bien montada y aperada... ...como corresponde... ...Belén deja fluir ese sentimiento... ...que la embarga... ...antes de ingresar a la media luna. Invito a todas las mujeres... ...que les gusta correr... ...y les gustan los caballos... ...que se integran a nuestra agrupación femenina... ...bueno, aquí somos pocas mujeres... ...pero las pocas mujeres... ...son todas buenas... ...como la señora Paula Bravo... ...y la Paula Lembach... ...que ellas son las actuales... ...campeonas de la final femenina. Ansiosas, nerviosas... ...cuentan las colleras que las anteceden... ...esperan su turno... ...Belén y Cintia... ...se prepararon para este instante... ...en sólo dos minutos de carrera... ...vivirán algo que... ...para estas muchachas... ...será inolvidable. Ahora que estoy contenta... ...no te quiero pa' llorar... ...ayer por tus cuatro puntas... ...mi vida jogue mis penas... ...ahora te quiero al viento... ...bailando cueca chilena... ...ahora te quiero al viento... ...bailando cueca chilena... ...hace de punta el pañuelo... ...que ya empiezan los cantores... ...comprece... ...estuvo buena la corrida... ...pero el toro... ...pesado el toro... ...eh... ...cómo decía... ...eh... ...peleador... ...peleador el toro... ¿Y qué pasó la mano de atrás? ¿Te peleó? Me peleó mucho... ...no pude parar... ...o sea... ...le pegué bien... ...pero después me peleó mucho... ...y me la ganó igual... ...me complicó un poco las riendas... ...se me soltaron... ...bueno... ...igual... ...un poco complicado... ...porque están muy pesados los toros... ...vieron delante... ...y casi... ...bueno... ...me estrellé un poco... ...pero... ...igual... ...pero... ...¿cómo se llama?... ...igual anduvieron bien... ...no me puedo mucho... ...está un poco pesado... ...sí... ...pero mi compañera anda bien... ...sí... ...pero un orgullo de haber participado acá... ...sí... ...obvio... ...obviamente... ...un orgullo... ...para la otra será... ...pero pasarán los años... ...y estas jóvenes corraleras... ...se irán hablando... ...de lo que vivieron... ...en la semana de la chilenidad... ...fueron protagonistas... ...de una pasión... ...que sobrepasa cualquier dificultad... ...una pasión... ...que cada día suma a más mujeres... ...en las medialunas... ...de Chile... ...bueno estamos de vuelta... ...acá en el Rincón del Águila... ...hemos visto... ...topeo... ...esquilas de ovejas... ...también escultura... ...Rotito... ...enséñeme cómo... ...cómo hizo delante... ...la técnica... ...para podernos servir ese vinito... ...para servir el vino... ...en el chuisco... ...sí pues... ...esperen... ...la idea es... ...apoyarse... ...la mitad del chuisco... ...en el hombro... ...y ahí hacer un tipo de palanca... ...más arriba... ...es más o menos la mitad del... ...¿ahí? ...eso es... ...a otro pulso... ...extraordinario... ...ahí estamos... ...mira la técnica... ...ve... ...bájale... ...oiga... ...me gustó la técnica... ...del... ...del chuisco... ...así que... ...salud... ...don Tito... ...bueno y sigamos viendo... ...más actividades... ...acá en su centro de eventos... ...¿qué vamos a ir a ver ahora?... ...mire... ...mientras... ...mientras está listo ese cordero... ...vamos a ir a ver una carrera de la chilena... ...aquí vamos nosotros a hacer una muestra de carrera de la chilena... ...ya... ...no es una... ...una carrera como competencia... ...no hay apuestas... ...no hay nada... ...es un... ...un rescate... ...es un rescate... ...la cancha... ...que tenemos nosotros también es una cancha de muestra... ...ya... ...no es una cancha que tiene las medidas reglamentarias para carrera de la chilena... ...pero... ...pero... ...pero lo bonito es destacar y rescatar... ...lo que es esta tradición también muy antigua... ...bueno... ...por... ...por muy exhibición que hay... ...van a correr dos caballos pues... ...¿a cuál ha puesto usted?... ...yo he puesto al vallo... ...al vallo claro... ...ya... ...pues no me queda otra opción que el otro vallo... ...¿o no?... ...ya... ...pero prepara el caballo para esto... ...oiga... ...me animé pues... ...a echar una carrera... ...me presta su caballito ¿no?... ...ya pues... ...vejamos... ...preparémonos... ...y veamos si se puede... ...ya aquí estamos preparándonos... ...toy medio asustado... ...la verdad... ...que no estoy nada muy tranquilito con esta... ...prueba que vamos a hacer... ...de caballito... ...a la chilena... ...ya pues compadre... ...pongas al ladito no más aquí... ...no... ...me salió... ...ya, ya, ya, ya... ...ahhh... 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 ...como lo paro... ...ahhh... 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 ...ya... ...nunca más... ...mire como que es... ...pero ganamos la carrera... ...en el rincón del Águila... ...se realizan por lo menos... ...3 eventos abiertos... ...a la comunidad de Pais... ...y alrededores... ...durante el año... ...esto... ...además de los servicios que ofrece... ...a empresas... ...u organizaciones... ...oiga bantito... ...me tocó hasta... ...carrera de la chilena... ...pero... ...no es muy fuerte ella... ...pero como estuvo ahí Feñita... ...con su... ...con la experiencia... ...no... ...buenita pero... ...pimera y última... ...no va para más... ...¿qué manos queda por ver?... ...ahora vamos a mostrar las carreras de perros... ...así que... ...lo invito a ver esto... ...que también es otra cosa bonita... ...¿mientras el cordero espera?... ...mientras el cordero ya está casi a punto... ...la carrera de perros... ...así que ahora vamos con la carrera de perros... ...rescatar... ...y difundir las auténticas expresiones campesinas... ...no importa... ...de qué lugar de Chile... ...estas sean... ...eso es el objetivo... ...del Rincón del Águila... ...pasa pasa querido mío... ...que solita estoy yo... ...mi marido no está en casa... ...está en el campo en la aviación... ...pasa pasa querido mío... ...que solita estoy yo... ...mi marido no está en casa... ...ten el campo en la aviación... ...bueno ya vimos carrera de perros... ...las carreras a caballo... ...así que ahora nos vamos a relajar con... ...la rayuela poiga... ...que más encima... ...es deporte nacional... ...a partir de este 18 de septiembre... ...así que cómo... ...nos podemos dejar... ...más botoncito ya... ...ya está poiga... ...¿quién parte?... ...usted visita usted... ...parta usted poiga... ...vamos a ver si... ...cómo nos va a buen estejo poiga... ...y ese es mi marido... ...que tu paso siento ya... ...hola... ...mi nombre es Carlos Tapia... ...y trabajo en la sombrería de la Unión... ...y mi trabajo consiste... ...en plancharle los sombreros a los huasos... ...para que estén más ordenados... ...y esta es mi... ...obra de trabajo de... ...de muchos años... ...yo llevo... ...como 54 años... ...planchando sombreros... ...empecé de 8 años de edad... ...trabajo con mi socio Rolando... ...que... ...yo le enseñé... ...y... ...después le dije que trabajáramos juntos... ...y hasta la fecha estamos... ...trabajando juntos... ...y nos ha ido bien... ...hemos estado bien... ...somos amigos... ...por intermedio de los rodeos... ...hemos sido amigos... ...y es el único que le enseñamos... ...lo más complejo... ...es cuando el sombrero viene cochino... ...que hay que lavarlo... ...para dejarlo por ejemplo... ...un sombrero negro... ...hay que dejarlo negrito... ...y la chupaya es lo mismo... ...hay que tratar de dejarla... ...lo mejor posible... ...ya... ...es el complejo... ...que se seque... ...que quede después... ...que quede bien... ...que quede normalita... ...y que a la persona... ...que se le entregue... ...algoazo... ...y conforme con el trabajo... ...claro se ha ido disminuyendo... ...pero han... ...han ido saliendo... ...más planchadores... ...hay menos maestros... ...pero más planchadores... ...ya... ...y esto no se va a terminar nunca... ...porque siempre... ...han... ...van saliendo más planchadores... ...más... ...personas que trabajen en esto... ...esto es una artesanía... ...como se hace el sombrero... ...como se... ...se plancha... ...como se arregla... ...como se horma... ...eso es un arte... ...claro... 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 ...topeo... ...esquila de oveja... ...hemos disfrutado... ...como pocas veces... ...aquí en el rincón... ...del Águila... ...este centro de eventos... ...cortumbristas... ...campesinos... ...ubicado en Paine... ...ahora veremos... ...si está listo... ...el cordero al palo... ...ya don Fernando... ...entonces ahora... ...estuvimos esperando... ...toda la mañana... ...ya... ...más o menos completamos... ...el horario... ...ya está listo el cordero... ...así que lo voy a invitar... ...a probar... ...ya está nomás por tantito... ...probemos... ...lo hemos esperado... ...harto rato... ...harto rato... ...tiene un proceso... ...pero vale la pena... ...vale la pena la espera... ...ay, ay, ay... ...miren... ...pedacito de... ...vamos a probar el tiro... ...perdón... ...muy bueno... ...bueno Tito... ...hacemos un... ...paralés... ...en el cordero... ...porque vamos a ir a ver... ...cómo va... ...la estructura del... ...del águila... ...ya está pues... ...vamos a ver... ...a ver cómo va a hacer el águila... ...al hombre lo dejamos... ...casi... ...recién tallando... ...y miren lo que nos encontramos... ...don Pablo... ...en un par de horas... ...ya... ...ya... ...ya tiene la forma... ...de un águila... ...exacto... ...en qué... ...árbol está hecho esto... ...esto es un guay... ...el campo está en todas partes... ...incluso... ...tan cerca de ciudades tan grandes... ...como Santiago... ...yo tendré que volver... ...a esa locura... ...pero el recuerdo de lo vivo en Águila Sur... ...lo guardaré con cariño... ...esto es Chile Niapura... ...bueno Tito... ...con el cordero de espalda... ...con toda la gente que... ...estuvo presente... ...acá en el... ...rincón del Águila... ...quiero solamente... ...decirle... ...muchas gracias... ...y los felicito por rescatar... ...algo tan nuestro como nosotros... ...como son... ...estas actividades campechas... ...bueno... ...de nuestra parte también agradecer... ...la pega que ustedes hacen... ...eh... ...que va en fomento... ...al rescate de tradiciones chilenas... ...el rincón del Águila... ...tontito... ...y toda su familia... ...seguirán trabajando... ...por mantener... ...esta identidad tan nuestra... ...nosotros... ...continuaremos buscando... ...este tipo de experiencias... ...para difundirlas... ...esa es la labor... ...de este programa... ...somos Rodeo y Chilenidad... ...hasta la próxima... ...Rodeo y Chilenidad... ...fue presentado por... ...Epson... ...Piensa en tu negocio... ...Piensa Epson... ...Nueva Chevrolet D-Max... ...y por Dios... ...apostando de nuevo... ...oye... ...te estoy hablando... ...sí, sí... ...lo sé, amor... ...espera a que termine... ...este cuarto... ...¿quieres volverlo a encender? No, no quiero... ...y si ya lo olvidaste... ...es con mi dinero... ...que pagamos esta habitación... ...y será con mi dinero... ...que pagarás... ...al perder tu apuesta... ...bien... ...mensaje entregado... ...tú eres la del dinero... ...en este matrimonio... ...eres tú la del fideicomiso... ...ahora enciende... ...el maldito televisor... ...sabes, Walt... ...ahora agradezco... ...que mi madre me convenciera... ...del acuerdo prenupcial... ...¿qué? ¿Vas a golpearme? ¡Adelante! Puedes facilitar tanto las cosas... ¿Golpearte? ¿Es en serio? Quisiera matarte...